Comenzamos con Harry King. ESPN ha revelado la razón por la que el Manchester United buscará su fichaje este verano. Eric Ten Hag necesita un delantero centro y King termina contrato en junio de 2024 y no renovará. Entonces, esta sería la última oportunidad de los Spurs de sacarle provecho a su venta. A pesar de esto, el Tottenham pedirá mucho dinero y será cuestión del United de pagar esa cantidad o buscar otra alternativa. Harry King ha querido salir desde hace varias temporadas en busca de títulos. El Tottenham ya le negó su salida al Real Madrid, pero confía en poder dar el salto a un club más grande este verano. A sus 29 años ya no es ninguna promesa. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Harry King es delantero que el United necesita? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Yo en la Porta y el Barcelona podrían anunciar su salida del proyecto de la Superliga. El presidente del Barça se siente traicionado por Florentino Pérez, quien a través de un comunicado decidió atacar al Barcelona por el tema del pago a los árbitros. Esto ha dañado un poco la relación y se espera que la Porta se salga de la Superliga, pero tendremos que esperar para conocer la respuesta final del Barcelona. César Aspiricueta estuvo a nada de fichar por el Barcelona, pero le fue fiel al Chelsea y se quedó. Sin embargo, las cosas han vuelto a cambiar. El defensa del club inglés está decidido a salir del Chelsea a final de campaña y se ha ofrecido al Barcelona. La mala noticia es que ya es tarde. La próxima temporada tendrá 34 años y ha dejado de ser un objetivo del Barça. Xavi no estará dispuesto a fichar a un jugador tan veterano. Quiere jóvenes para construir un proyecto a futuro. Así que Aspiricueta quiere volver a España. Tendrá que buscar otro equipo. El que sí podría regresar es Pierre-Emerick a Aubameyang y sobre todo si Ansu Fati termina saliendo. El delantero gabonés jugó 24 partidos con el Barcelona, 18 de ellos como titular y terminó marcando 13 goles. Muchos de ellos decisivos. Así que es posible que tenga las puertas abiertas del FC Barcelona. Gabri Viega, joven futbolista del Celta de Vigo, podría estar en la órbita del Real Madrid según diversos medios. La joya celeste tiene una cláusula de 40 millones de euros y además del Madrid hay equipos de la Premier League interesados. Sin embargo, parece muy poco probable que el Madrid haga una oferta por él, ya que cuentan con bastantes centrocampistas. Así que podríamos dar por descartada esta información. No es secreto que Real Madrid hará lo posible por fichar a George Bellingham este verano. La joya inglesa es uno de los jugadores más deseados para este verano. Cuenta con 19 años, así que su futuro será impresionante. El Madrid ha comenzado la operación y están dispuestos a gastar entre 100 y 140 millones de euros que serán divididos entre traspaso, comisiones e impuestos. Llegaría a completar el centro del campo junto con Aurelin Chotmení y Eduardo Camavinga. El jugador del Dortmund registra 10 goles y 6 asistencias en lo que va de la temporada. Nada mal para un centrocampista tan joven. Taylor Navas está sufriendo en el Nottingham Forest. El portero costarricense habló de la complicada situación que está viviendo. Es difícil, pero es momento de seguir trabajando. Cada día más fuerte, siempre juntos. Escribió en sus redes sociales, Navas está en calidad de préstamo hasta final de temporada. Sin embargo, están en peligro de descender. Están en el lugar 14, pero solo dos puntos los separan de zona de descenso. Así que deben mejorar resultados para poder permanecer en la Premier League. Avisay Mons está imparable. El holandés de tan solo 19 años marcó su gol número 2 el día de ayer con el PSV Eindhoven y ya es el máximo goleador de la Liga de Holanda, la Eredi Visay. El joven mediapunte es todo un líder en el PSV y cada vez toma más peso en el equipo. No va a durar mucho en el fútbol de Países Bajos. Lo más seguro es que termina regresando al PSG o incluso a un club de la Premier League. Min Jae Kim es uno de los mejores centrales de la Serie A. El surcoreano está ayudando al Napoli a ser el máximo líder del fútbol italiano. A sus 26 años tiene un valor de mercado de 35 millones de euros. Pues bien, Luciano Saletti, técnico del Napoli, se ha deshecho en elogios. Kim Min Jae es el mejor central del mundo ahora mismo. Kim hace al menos 20 cosas increíbles por partido. Cuando empieza a correr con el balón en sus pies, puede llegar al área grande del equipo rival en 5 segundos. Aseguró, el central ha despertado el interés de varios equipos, aunque aún no hay ninguna oferta o algún contacto. Terminamos con el FC Barcelona. El cuadro catalán tiene pendiente la renovación de dos jugadores clave, aunque según el Diario Sport, la prioridad es Sergio Busquets. Luego de terminar la negociación, irán por Dembélé, ya que el francés tiene más opciones de quedarse. Solo necesitarían aumentarle un poco el salario para convencerlo de firmar el contrato. La cláusula de rescisión dos más de Dembélé es de 50 millones de euros y buscarán eliminarla para alejar al PSG y a los equipos de la Premier League que estén interesados en su transferencia.